Acaba de llegar la Degustabox del mes de septiembre. Degustabox es un servicio de suscripción mensual. Cada mes que estás suscrito, entre el 25 y el 30 de ese mes, te envían una caja con productos nuevos de alimentación y bebida, que están valorados en unos 25 euros. Les he avisado de que este es un canal de dieta. Vamos a ver si los productos que trae la caja del mes de septiembre nos valen para dieta. Esta tarjeta trae la descripción de los productos que vienen en la caja y receta de tiramisú. Aquí hay un cupón de descuento de 50 céntimos para uno de los productos de la caja. Esto es bonito, un cebollado de Ortiz, un plato preparado. Vamos a ver los ingredientes. Cebolla, bonito, aceite, pimiento, harina de trigo. Nos vale para crucero PUE con tolerados. ¿Tenéis niños? Porque vienen galletas rellenas de chocolate y un paquete de galletas Lotus al caramelo. Estas las conozco y son muy ricas. Pero ya sabéis, para una gala. Vienen cuatro latitas de algo llamado Cooldown. Dice, extracto de plantas y yuzu sin azúcar para recuperarse de una resaca. Lleva fructosa, así que sí lleva azúcar. Nada, los probaré y yo os contaré qué tal saben. Ni idea de lo que es el yuzu. Lo buscaré. Y estos son tortitas de arroz de yerblé con camut y sirope de ágave. Arroz, ya sabéis, fase consolidación. Y por último, de central lechera asturiana, dos bebidas vegetales. Esta es leche de almendras con azúcar añadido. Ya sabéis, para una gala o para fase estabilización. A ver qué más hay aquí. Anda, bebida de avena. Esto promete. Comprobamos los ingredientes. Lleva agua, avena, estabilizador, vitamina D y carbonato cálcico. Valores nutricionales muy similares a los de la leche desnatada. 12 gramos de azúcares por cada vaso y muy poquita grasa. Puede ser una buena alternativa para los que no toleréis bien la leche por culpa de la lactosa. Y con esta información nutricional a mí me parece apta para todas las fases de la dieta Dukan. No sé vosotros qué opináis. Esta era la caja de septiembre. Cada mes son diferentes. En el blog os dejaré un código descuento para la próxima caja por si os interesa contratar este servicio. Me ha parecido muy interesante este bonito encebollado de Ortiz. Os voy a hacer una receta con él en las próximas semanas. ¿De acuerdo? Y ya sabes, si te ha gustado este vídeo ponle un me gusta, compártelo y no olvides suscribirte a mi canal. Es gratis.